Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial, feliz jueves, pues ya casi se llega el anhelado fin de semana, de veras que el tiempo está corriendo, yo siento que hago una crónica y les digo feliz semana, lunes y de repente ya estoy en una crónica diciendo feliz fin de semana, que ya llegó viernes o ya llegó sábado, de verdad el tiempo corre, pero bueno mi gente no es de eso que quiero hablarles hoy, sino de mi crónica de este día que tiene que ver con un caso súper interesante, en los últimos meses, quizás dos, tres meses, les he estado exponiendo historias de líderes religiosos, de personas que pues de renombre, de personas populares en la comunidad, que tienen un puesto, dirigen iglesias y pues son hasta cierto punto gente respetable, pues estas gentes respetables de la noche a la mañana pasan de ser literalmente verdad, gente de bien o ángeles en la tierra, como muchos le llaman, a ser personas pues presidiaria, no, o sea personas que están en tela de juicio, y este es el caso de un pastor de apellido Luis, un pastor que se llama Luis, perdón, de Carolina del Norte, de su iglesia, el buen pastor Jesús, este hombre resulta ser que pues el domingo pasado tuvo un tremendo sermón en su congregación, habló del hijo pródigo, habló de que hay que ser obediente, que hay que volverse cuando uno está mal, que hay que volverse al buen camino, que le recomendó a los jóvenes no, no salirse de sus casas, acatar las reglas de sus casas, ser obediente, etcétera, y muy bueno el mensaje, un tremendo sermón, pues quién diría, ni siquiera él se imaginaba, que iba a ser el último mensaje de ese tipo, que iba a dar en quién sabe cuánto tiempo, a menos, obviamente, que lo haga de la cárcel, y es que, pues hoy amaneció en una fría celda de la, del condado de allá de Carolina del Norte, donde lo arrestaron, la razón, pues nada más ni nada menos, lo acusan de haber abusado sexualmente de dos niñas, de una niña, perdón, en dos ocasiones, una niña que parecer los, el primer abuso ocurrió en dos, entre 2012 y 2015, cuando la niña tenía entre cuatro y seis años, y el segundo abuso ocurrió entre dos mil dieciséis y dos mil diecinueve, eso es lo que dice la policía, y aparentemente, pues en ese entonces ya la criatura tenía cerca entre ocho años, más o menos, hoy la niña tiene once, la niña abrió la boca, ya dijo todo lo que este líder religioso le hizo, y pues la policía lo interrogó, la policía después fue a hablar con él, encontraron algunas cosas que no coincidían, y lo arrestaron, acusado de este crimen grande, verdad, que es un abuso sexual, y pues, para mala suerte de este, de este hombre, no, y está tras las rejas, y allá atrás quedó su congregación, atrás quedó su membresía, atrás quedó todo su buena reputación, les digo, apenas el domingo he hecho un mensaje tremendo, y hay gente que se molesta cuando yo toco este tipo de historias, hay gente que me tilda de traidor, de judas, porque uno profesa, como dicen, tú profesas la misma fe, tú dices ser cristiano, tú dices ser, entonces yo siempre les digo, mira, o sea, soy reportero, o sea, ¿qué esperan?, que yo me calle porque, ah, es que él profesa la misma fe, voy a callar, o sea, es que ética hay en eso, o sea, si quieren, no, si quieren que los escándalos de la iglesia católica salgan a la luz, y que todos los curas pedrastras sean expuestos, y que los pedófilos que están ahí, que los sinvergüenzas, y que todas las acusaciones de la iglesia católica salgan a flote, sí, contentos, pero cuando es algo que tiene que ver con su fe, se molestan, se enojan, y miran culpables, entonces, hasta me han dicho perseguidor de la iglesia, como el apóstol Pablo, no, el apóstol Saulo de Tarso en aquel entonces, tenía la popularidad, resulta ser que un día, verdad, se le apareció el mismo Jesucristo, según la historia bíblica en Hechos, y se convirtió, y bueno, me dicen que lo mismo me va a pasar, que yo también voy a dar unos que, bueno, ok, si ellos creen eso, adelante, pero en realidad, a mi punto de vista, yo no estoy persiguiendo a nadie, en mi punto de vista, estoy exponiendo una situación que está en una situación que está mala, y que debe ser expuesta, verdad, cuídense mi gente, esta es mi crónica de hoy, aquí está el enlace, aquí está el link con todos los pormenores, ahí está exactamente de quién se trata, por qué lo acusaron, los pormenores que dio la niña, y bueno, que la justicia haga su trabajo, él legalmente es inocente hasta que no se puede encontrar en una corte, pero, sí vale la pena decir que la policía está convencida de que él es el responsable, así es que lo van a hacer pagar por lo que hizo, dicen, cuídense mucho mi gente, Dios los bendiga, es su amigo y su reportero María Gavara, recuerden, los veo primero aquí, hasta pronto.